Arrancan las competidoras, la partida es un poco mala para el 1, tiene problemas el jinete Eric López con Kulture Perry se queda en el último lugar, salta rápidamente por el centro American Board Bomb a tomar la punta, ataca por el centro Simmer Down, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero intenta movilizarse Navy Queen, en el cuarto por la parte interna intenta meterse Miss Megan, luego más abierta trata de movilizarse Chisa Little Fleur, luego se viene quedando la lluvia Justa Popping por el centro de la pista, más atrás aparece Fabriana dejando en los últimos lugares a Kulture Perry que se recupera, mientras que Prance la número 2 está en la última colocación 23-1, el parcial para los primeros 400 metros American Board Bomb está en punta, cuerpo y un cuarto sobre Simmer Down que está en el segundo, en el tercero Miss Megan, en el cuarto Navy Queen, al quinto intenta acercarse Say With Roses, hace lo propio por la parte interna Chis Lea Fleur, luego trata de meterse en la pelea Kulture Perry, junto a ella aparece, ahí voy Justa Popping, penúltima para el 3 Fabriana, mientras que el 2 Prance continúa en el último lugar, 46-4 para la media milla, del primero al último y escasamente unos nueve cuerpos, dominando American Board Bomb, ataca Miss Megan que pasó al segundo, en el tercero aparece Navy Queen, en el cuarto se acerca peligrosa por la baranda, la lleva Fabriana desde el fondo, empieza a atropellar Prance pero viene un poco lejos, la número 2 cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gatefield, domina American Board Bomb, que está escapada con 4 cuerpos, Miss Megan en el segundo, Navy Queen en el tercero, mejor ahora Fabriana por la parte externa contra la puntera que está crecida, American Board Bomb, adelante Fabriana, está a unos 4 cuerpos en el segundo, pero tarde les gana American Board Bomb con Evan Román, ganó American Board Bomb, número 7, segundo Fabriana, tercero el 9, le lleva a Navy Queen, cuarto para Kulture Perry. Gracias por ver el video.